Gloria Carrión, investigadora de Funides, dio a conocer que durante una investigación sobre violencia digital desde un enfoque de género, revela que antes de abril había un 36% de violencia digital, sin embargo, de abril a la fecha, esta violencia ha incrementado en más del 70%. Que ha habido un aumento de la violencia digital, cuando hablamos de violencia digital hablamos de violencia que ocurre en redes sociales, a través de correos electrónicos, mensajerías, etc. Todo lo que medie la tecnología. Ha habido un aumento de esta violencia desde antes de abril para acá, o sea, a partir de la crisis la violencia se exacerbó. Antes de abril había una incidencia de alrededor del 36% y ahora esta violencia ha ocurrido hasta en un 70% en el universo de las mujeres encuestadas, que son alrededor de 373 mujeres. La forma en que ha tomado esta violencia ha sido a través de amenazas, insultos, digamos, todo lo que tiene que ver con descalificar a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Y muchos de los insultos tienen que ver con decirle a estas mujeres, vos no tenés una voz, no la podés usar, más bien deberías estar relegada a las casas, a lo íntimo. Entonces también tiene que ver con ataques sobre la apariencia física de las mujeres, cómo se ve en ellas en general, su cuerpo en general. Carrión afirma que dicha violencia ha trascendido al mundo virtual. Un 30%, un poco más del 30% se ha concretado en violencia física. Esta violencia tiene un impacto muy profundo a nivel psicológico, hay daños psicológicos concretos en las víctimas. Y ha habido también mucha repercusión en las familias, muchas de ellas han tenido que abandonar sus hogares para protegerse. Y en algunos casos han habido amenazas de muerte también. No tenemos datos departamentales, sino datos nacionales. Noticias 12, Darlene Tellez.